¡Aplausos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo se acuerdan? ¿Qué? ¿Reve? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¡Aplausos! ¡Esta es una berluna! ¡La verdad! ¡Qué gancho! ¡Se ve! ¡¿Qué?! ¡¿Y por qué?! ¡Sí! ¡No! 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 Ayer me dijo, sí es para mí. ¡No! ¡Voy a parar de aquí! ¡Ah! ¡No! ¿Dónde salió el 25 de mayo? ¡No! ¡No! ¡50! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Viva México! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 A ver qué nombre es, no nos dicen ni los 9 de los taquinos por eso, pero a nosotros no nos interesa. Ahorita damos la de la oficina. En su categoría, en su categoría 62-26, bueno, ya tenemos los tres primeros lugares de los 15 kilómetros. Uno de Kenia, segundo lugar de México, Supermaster. Primer lugar de Supermaster, México. Bueno, lo que sí, este es para chico, el maestro, no sé cómo le hizo. Se tomó la foto con el grabador y ya me la encontré, ya me la encontré aquí a la entrada. Ya se parezca que se contó Roberto Padrazo. No, a la que es mi herida. Aquí está. ¡Vamos! ¡Equilidad! ¡Equilidad! Y aquí está el para chico, aquí está el para chico, el para chico, el para chico.